Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en una empresa, como decía Rafael hace un momento, 100% mexicana, mexiquense, y que desde el año de 1998 está aquí en el Estado de México, en Tultitlán en especial, generando empleos, generando innovación, diseño, impulsando a la ingeniería mexicana y es un orgullo que esté en el Estado de México. Quiero agradecerles por recibirnos el día de hoy en esta planta, que tuvimos la oportunidad de recorrer y de conocer la gran complejidad que tiene elaborar estas unidades, pero también el gran talento de manos mexicanas y en especial mexiquenses que hay en esta empresa. Muchas gracias, gracias a Rafael Kicel por recibirnos, muchas gracias, felicidades por los logros que han obtenido. Y también agradezco a la presidenta municipal de Tultitlán, muchas gracias a Elena García por recibirnos el día de hoy aquí en su municipio, nos da mucho gusto estar en Tultitlán. Ahora, reconozco también a Alejandro Saldívar, presidente del Consejo de Administración de Transmasivo, que más que el nervio, le decía yo, es la emoción, la emoción de los logros de más de 10 años de trabajo de esta importante empresa, que como él decía, nació de una idea, de encuentros entre 13 distintos grupos que hicieron realidad por primera vez el transporte masivo articulado en el Estado de México y que hoy es una línea que beneficia a miles de familias en nuestro Estado y que sigue creciendo. Y prueba de ello es el evento que hoy tenemos. Saludo a todos los trabajadores de la planta Volvo, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias. A los trabajadores también de la empresa Transmasivo, a las operadoras, operadores que están aquí el día de hoy con nosotros, señoras y señores, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Hemos visto en los últimos meses, 18 meses, una afectación muy importante en la movilidad y en especial en el transporte. Ha sido uno de los sectores que probablemente más ha sufrido a lo largo de esta época de pandemia. Gracias a una serie de medidas que se han llevado a cabo, no quisiera entrar en detalle, pero al esfuerzo de entrada de la ciudadanía, al esfuerzo para mantener las medidas preventivas, las campañas de vacunación, en fin, hemos podido avanzar a la etapa en la que estamos el día de hoy. Hoy nos encontramos a unos días de regresar a las clases en las escuelas, una actividad que vemos con muy buen ánimo y que sabemos que implica también riesgos, por supuesto, pero que se está trabajando de manera conjunta con las autoridades educativas, con maestras, maestros, padres de familia, para hacerlo de la manera más segura posible, para tener un regreso a clases de manera ordenada, responsable, de manera voluntaria también, porque va a ser de manera voluntaria en esta etapa, pero estamos seguros que eso nos permitirá, primero que nada, ayudar a que los jóvenes, a los niños puedan seguir en las aulas educativas, a que padres y madres de familia, que además por sus mismas actividades, no pueden dejar a sus hijos en sus casas, no los pueden dejar solos, pues también puedan regresar un poco más a esta normalidad o nueva normalidad. Y de manera muy importante también, a la activación económica. El regreso a clases nos va a permitir también el que la actividad económica retome un mejor dinamismo, a que la movilidad también retome un rumbo, pues con un incremento de movilidad de manera segura y que esto nos permita ir impulsando la economía de nuestro Estado. Sabemos lo que le ha afectado al sector transporte, en especial la pandemia. Se estimaba a nivel mundial que la reducción de movilidad fue de más del 75%, y eso es un impacto importante para quienes se dedican a esta actividad, para quienes trabajan de alguna manera en estas operaciones, para quienes fabrican unidades de transporte, lo hemos visto, lo platicábamos con Rafael hace un momento, y estamos convencidos de que en esta siguiente etapa podremos caminar hacia adelante. Quiero reconocer, y ahorita hablo un poco más de lo que es la línea 1, pero quiero reconocer, primero, el gran esfuerzo que está haciendo ahora Volvo por seguir adelante. Me comentaban que durante la pandemia tuvieron que hacer un recorte de personal de cerca del 40%. Esto no es ajeno a Volvo, es decir, hay muchas empresas que tuvieron que hacer esto, comercios que han tenido que disminuir su plantilla laboral. Pero hoy nos da mucho gusto también saber que nos platicaron ya el inicio de una nueva etapa de contratación nuevamente para recuperar esa plantilla laboral. Ya han contratado 160 empleados nuevamente en esta etapa, que además, algo que también hay que reconocer, son trabajadores que ya estaban en la empresa en su gran mayoría. Esto habla de un buen ambiente de trabajo, esto habla de un reconocimiento a la mano de obra calificada, al talento de las mujeres y hombres que aquí laboraban, y que ahora ya en esta nueva etapa, pues están nuevamente recuperando. De tener la oportunidad de fabricar, creo que la capacidad son 12 autobuses diarios, y su momento máximo de siete, hoy en día está fabricando un autobús al día, con esperanzas de que pronto pueda llegar a dos, y más adelante poder incrementar nuevamente la producción de esta planta. Esto habla también de la recuperación económica, de la actividad, y le deseamos a Volvo un gran éxito en esta nueva etapa, que puedan continuar con este crecimiento, y también los felicitamos por el impulso que le dan a la ingeniería mexicana. Me comentaba Rafael que uno de los autobuses, el que es de turismo de dos pisos, pues fue desarrollado con ingeniería mexicana, y eso es un orgullo, porque es algo que exporta a la ingeniería mexicana a otras partes del mundo, y que nos da mucho gusto que se haga aquí, en el Estado de México, en esta planta de Tultitlán. Muchas felicidades a Volvo, y muchísimas gracias por la confianza en el Estado de México. Ya lo decía Alejandro hace un momento, por supuesto que yo no voy a decir las otras marcas, pero Alejandro hizo un análisis de mercado con toda la empresa, para ver en dónde invertían, y de a dónde apostaban sus recursos para crecer, y para renovar su flota, y lo hicieron convencidos en Volvo, después de tener ya la oportunidad de trabajar durante casi 10 años, poco más de 10 años con ustedes, y eso habla también de la fortaleza de la empresa, y nos da muchísimo gusto. En el caso de la empresa Transmasivo, le quiero reconocer el esfuerzo que hacen el día de hoy, porque hoy estamos en una etapa importante de renovación, se están entregando nuevas unidades, renovando la flota vehicular de la línea 1 del Mexibus, que fue la primera en el Estado de México, que transporta diariamente a más de… antes de la pandemia, brindaba servicio a más de 370 mil usuarios. Hoy anda en alrededor de 260 mil usuarios diarios, si no estoy equivocado. ¿Correcto? ¿Un poquito menos? Bueno, pues esos son los datos que yo traía por acá, pero es una empresa que de manera sólida ha empezado a trabajar desde que hace 11 años en el Estado de México para esta movilidad tan importante. Y que hoy en día renueva su flota vehicular con transportes además amigables con el medio ambiente, con transporte seguro, con un transporte de última generación, moderno, cómodo, seguro para el usuario, y que estamos seguros brindará cada vez un mejor servicio para quienes usan esta línea. Quiero mencionar un poco también lo que ha sido esta red de transporte masivo que tenemos en el Estado de México. A través de 87 kilómetros, el Mexibus cruza ocho municipios y dos alcaldías de la Ciudad de México, interconectando puntos clave de esta región de nuestro Estado. Desde Ciudad Azteca, Pantitlán, Indios Verdes, con la estación de lechería en el tren suburbano. El Mexibus es un sistema de movilidad sostenible que también, gracias a esta tecnología Euro 5, reduce el uso de combustible, así como las fuentes contaminantes, el ruido y las emisiones de dióxido de carbono, mejorando la calidad del aire. También destacar que las unidades tienen instalados sistemas de vigilancia, de videovigilancia, que están conectados al centro de mando, lo cual nos ayuda a brindar una mayor seguridad y tener una mejor capacidad de respuesta. Y, por supuesto, esto ha permitido llevar a cabo traslados seguros a las familias, además de lo que es el ahorro de tiempo, porque gracias al transporte articulado a los carriles confinados podemos reducir también los tiempos de traslado. Recogemos, por supuesto, la inquietud de Alejandro, de las operadoras y operadores en torno a mejorar las condiciones del carril confinado para poder tenerlo libre, porque al final de cuentas de eso se trata, de que el carril pueda estar libre para que las unidades puedan transitar de manera segura y de manera ágil. Entonces, lo hacemos con todo gusto y lo haremos también de la mano de los gobiernos municipales. Es un trabajo que de manera conjunta vamos a realizar para brindar un mejor servicio y tener en buenas condiciones y, sobre todo, despejados los carriles de los autobuses articulados, que ese es el objetivo precisamente para estas líneas. También quiero compartir que esta línea, la línea número uno del Mexibus, va a tener una ampliación muy importante para llegar al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta línea va a ser uno de los principales transportes para llegar y para regresar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estamos en proceso de hacer las obras y los ajustes necesarios. También ya se están fabricando los autobuses que van a cubrir esta ampliación del servicio de la línea uno del Mexibus para poder conectar de mejor manera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estamos trabajando contra reloj porque, además, estamos haciendo todo lo necesario para que esta ampliación con la construcción de las estaciones, con ya los nuevos autobuses para la ampliación de esta etapa, puedan estar en operaciones a más tardar para el mes de febrero del próximo año. Esto es un poco antes de que inicie operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este es un esfuerzo que hace el Gobierno del Estado de la mano de los transportistas, por supuesto, para llevar a cabo esta conectividad y para sumarnos al plan de infraestructura que impulsa el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el fortalecimiento de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un trabajo conjunto en donde estamos contribuyendo como Estado a mejorar las vías de comunicación y el transporte masivo para llegar a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Nos da mucho gusto que esta línea siga teniendo hechos históricos como este, que ahora se convertirá en la primera línea de acceso y más adelante estaremos trabajando para que otra línea más pueda también tener esta posibilidad, pero cuando menos en la primera etapa la línea 1 del Mexibus que estará llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muchas gracias a todos quienes forman parte de la empresa Transmasivo, Alejandro, felicidades y a todos los asociados, trabajadores, operadores, porque es un esfuerzo conjunto que nos permite brindar un mejor servicio a las familias mexiquenses. Muchísimas gracias a Volvo nuevamente por recibirnos aquí en su planta y bueno, estamos convencidos de que este trabajo nos permite brindar una de las, apoyar en una de las demandas más sentidas de la población que es un transporte público eficiente, seguro, rápido, dinámico, accesible, a buen costo y amigable con el medio ambiente. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias.